Hola a todos, soy Loiro y hoy os voy a decir cómo contactar conmigo. Bien, pues como os he dicho, hoy os voy a decir cómo podéis hablar conmigo de varias fuentes, sitios, jugar conmigo, etc. Esta información la tenéis en la descripción del canal, lo que va a ser que mucha gente ni se lo mira, así que bueno, he decidido hacer este vídeo para que podáis hacer buenos cursos conmigo. Como estáis viendo en pantalla, tengo Facebook, Skype, para poder jugar conmigo a la Play, Twitter, email y siempre que sea posible el contacto por YouTube. O sea, si me tenéis que decir cualquier cosa, por YouTube es donde os contestaré más rápido y mejor, ¿vale? Otra cosa ya si tenemos que decir diferentes cosas, ¿vale? Vamos. Facebook, lo utilizo más que nada por si queréis hablarme por el chat, como el, bueno, ya lo estáis viendo aquí, Loiro TV Blogger, bueno, aquí lo veréis mejor, ¿vale? Es este, bueno, no, me he equivocado, disculpen, eso sí. Vale, pues un pequeño error. Loiro TV Blogger, como digo, si queréis me agregáis y ahí podemos hablar por el chat, que la verdad es que va bastante bien el del Facebook, depende del día también. Pero bueno, por allí podemos hablar bastante bien. Después tenemos el Skype, ¿vale? El Skype también podríamos hablar por chat e incluso por voz, si queréis, ¿vale? Vosotros me lo proponéis y si yo estoy hablando con otras personas, pues os meto en la conversación, si no tiene importancia. Y bueno, si queréis, pues por ahí también nos podemos comunicar. Por la Play 3, Loiro XII, set rápidos porque me queda poco espacio en la Play, ¿vale? Y ya sabréis que a los 100 contactos ya no puedes agregar a nadie más. Y creo que tengo 80 y pico, 90 y algo, o sea que, correcto, ¿vale? O sea, si queréis jugar conmigo a, principalmente, juego a los Call of Duty, ya lo sabréis. En Modern Warfare 3, más que nada ahora. Y bueno, pues eso, si queréis jugar conmigo o cualquier cosa, pues por allí. No me enviéis mensajes por la Play porque no os contesto, porque es que me da asco el servidor de la Play, de verdad. Va, fatal. Twitter, bueno, ya visteis esta famosa imagen. Vamos a ver la pantalla completa que es más épica. Bueno, pues esto, que me lo hizo Xpix, que lo tenéis en mi subbox, mi editor personal. Vale, esto es esta. Y vale, pues eso, que mi Twitter es este, por ahí os voy comunicando cosas, cuando estoy haciendo un nuevo vídeo, etc. Igual que en Facebook, o sea, si me tenéis en una de las dos. Como queráis. Y el email, por último, loiretv.com, si tenemos que compartir algún archivo o algo, más que nada. Pero bueno, siempre avisando antes por YouTube, por favor, porque si no, no voy a abrir algo, por caso que hagan virus o historias. O sea, primero me decir, pues, si tenéis que enviarme, yo que sé, una foto, un background, lo que sea, pues por allí hacemos esas transacciones. Y bueno, como os digo, este vídeo, más que nada para esto, para el contacto, como digo, por YouTube, Facebook, Skype, Play, Twitter y email, lo tenéis todo aquí. Y bueno, mucho feedback, es decir, relación con la audiencia, con los suscriptores. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, me agreguéis en otras cosas que tengáis, tantas redes sociales e historias que tenemos hoy en día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.